Aunque fue lo que le valió para lograr ser candidato a diputado por Morena, el autoadscribirse como integrante de la comunidad LGBTQ+, Saulo Aguilar dijo que eso forma parte de su vida privada. Indicó que no tienen por qué cuestionarlo al respecto, aunque ya es un hecho público al ser candidato por ese sector de la población. Yo en entrada me ofrecio como bisexual, eso es parte de la comunidad LGBT, mis parejas y la cuestión de si tengo hijos o no tengo hijos es una cuestión. En mi vida privada, sin embargo, yo siempre he luchado y participé también varias veces con la Secretaría Nacional de Educación Sexual de Morena, o sea, siempre hemos atendido esta parte. Sostuvo que cuando se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento Capitalino, en todo momento promovió iniciativas en pro de la comunidad LGBTQ+, para Notivision, Marta Torrero Ortega.